Mirad esta cosa que no puede ni andar. No se mantiene ni en pie. Qué pasada, tío. Sí, impresionante. Bueno, aquí en la puerta he conocido a Babu también, que pertenece a una de las tribus de aquí del parque. Y está aquí trabajando porque conoce toda esta área de los animales, los tigres y demás. Y me parece sorprendente porque le he preguntado eso, que prefiere esta vida a la de vivir en su tribu. Y bueno, pues tampoco, yo creo que sus ojos han hablado más que sus explicaciones, porque no me ha sabido concretar una explicación centrada, ¿no? Era como, ¿y qué le hago, no? Es un poco triste. Pero sí, es verdad que su fisionomía, su rostro y sus ojos dicen muchísimo, muchísimo. Pero bueno, cada uno elige su camino. Luego sí puedo hablarle con el otro ratillo. De hecho, que está por aquí. ¡Sancahuita! ¡Sancahuita! ¿Cómo te lo presentas? ¿Cómo estás, Sancahuita? Bien. Bien. Ahí están los monitos. Bien. Dile a tu sobrina que le vas a regalar uno. ¡Hola! ¡Presia! ¿Te ne porto uno? Uno mini, mini. Mini, mini. Piccolo, piccolo. Piccolo, piccolo. Que se quita el biberón. Y acabo de ver a uno chupando un chupete, eso es impresionante. Bueno, venga, cortando. A disfrutar de la barquita. ¡Sancahuita!